Bienvenido al arte de Fritology. Empecemos con algunos datos concretos. Las patatas fritas son más fáciles, más sanas y mejores para el comercio. ¿Mola, verdad? Conseguir unas patatas fritas perfectas requiere artesanía. Se trata de patatas fritas congeladas provenientes de las mejores patatas, hechas con aceite absolutamente limpio y a la temperatura perfecta. Hay mucha ciencia detrás de eso. Aquí tienes tus patatas crujientes, hechas por verdaderos fritólogos, por gente apasionada. ¡Que las disfrutes!